Le digo, oiga, me vienen diciendo que esto es remamón. Y se voltea y me dice, sí, con los pendejos. Y le dije, bueno, entonces sí, ya nos vamos a entender. Y de pronto llego y lo veo que se acuesta, se tira en el suelo boca arriba, y agacha la cabeza, porque yo lo estaba escondido, y se para y se regresa. Y voy donde estoy, y tenía una botella de mezcal enterrada y un popote. En la escuela de cine está como película surrealista El Santo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te imaginas a las 12 de la noche? Todo oscuro y un güey enmascarado con capa en un MG convertible. Sí, sí, güey. Tan locos. Surrealista totalmente. Las ficheras también pasó. Amigos, ¿cómo están? Todos con Toño. Y caramba, qué maravilla tener de regreso, porque ustedes lo pidieron, porque la verdad ha sido, pues, una de las charlas más vistas en este canal, en Todos con Toño, el mismísimo Flaco. El Flaco Ibáñez está de regreso el día de hoy con nosotros, y nos da un enorme placer, porque, bueno, hay mil, mil anécdotas que platicar, mucho más que conocer del Flaco Ibáñez. Mi querido Flaco, ¿cómo estás? Abrazo. Mi querido Toño, Toño, Toño. Oye, muy agradecido y agradecido con todos ustedes de que me diste la buena noticia, que les gustó la entrevista. Pero muchísimo, Flaco. Sí. Pero lo malo es que no me pagó Toño. Me da un café y órale, güey, váyase. Y tu vaso de Norde. Sí, pero... Pero no, y además me haces que lo anuncie, güey. Ocho horas dura. ¿Caliente o fría? No, 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 mira. Mira, aquí está. A ver, para ver. Caliente ocho horas y fría veinticuatro horas. Ah, no. Mira, no se olviden. Oye, Flaco, tienes un montón de anécdotas. ¿Por qué no vamos recordando anécdotas? Así que vayan saliendo. Por ejemplo, de tu etapa, de la etapa de las famosas películas. ¿Cuántas películas hiciste? Pues según Wikipedia hice 138. Según yo... Pues es que de repente no... Bueno, y sigues haciendo además. Sí, pero bendito Dios. Este, en enero empieza una. Ajá. Este... Pues yo ni me acuerdo. Pero luego les cambiaban el nombre. Ajá. Un día Guillermo Calderón, que era el que producía la mayoría de lo de las ficheras, este, salió... Querida, de Juan Gabriel. Ajá. Y dijo, compró los derechos de la canción, y este, y dijo, va. Pero era igual que la pulquería, que había, porque hicimos tres pulquerías uno, pulquería dos, y de repente, no dos habíamos hecho dos, y entonces dijo no pues esta que vaya querida y mandó a hacer una cantidad de prensa y de afiches y todo esta onda, con querida y de repente el termómetro era el cine Mariscal y entonces si no entraba ahí ya no servía y entonces se estrena como querida y ni maes nada o sea un cuarto de cine o algo la paró la película o sea de exhibición, recogió las copias y le puso la pulquería, ataca de nuevo y chingale entonces así como esas muchas una que hice también con la última de esa de Luis Luis Buñuel el que le escribía siempre con los nombres bueno ahorita me acuerdo era Día de Muertos y no la fue a ver nadie y era un repartazo repartazo y le pusieron creo que las calaveras me pelan los dientes Luis Alcoriza en el que escribía y dirigía fue la última película que escribió con su esposa y esto y que dirigió que me acuerdo mucho es que eran ahora sí que ya como viejillo eran otros tiempos me acuerdo una cosa que era muy graciosa de Abel Salazar y Negro Salazar era misógino pero misógino cabrón o sea pero además lo gracioso es que contrataba asistentes de edición mujeres para los tres días correr y de pronto me habla García de León que era de Televicine y me dice oiga flaquito que era un chaparrito ahí en paz descanse le voy a pedir por favor porque ya usted conoce su carácter y todo pero el negro que era Abel Salazar el negro es muy 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 difícil también entonces íbamos a hacer la agonía a mi barrio 2 y me dice se lo voy a presentar y entonces y este le dije sí sí y pasamos a una oficina estaba ahí y lo primero que le dije antes de buenas tardes digo oiga me vienen diciendo que este remamón y se voltea y me dice sí con los pendejos bueno entonces ya nos vamos a entender era era muy loco güey un güey muy genial el güey estábamos haciendo esa misma película y entonces supone que atropellaban un carro de frutas y todo y y estaba pariendo este una mujer esta Leticia Calderón Leticia perdigón y entonces íbamos en un camión de redilas y entonces choca con con el carrito de frutas y yo me tenía que bajar del camión de redilas y quitarlo y vámonos ya ya y entonces me bajo me dice corte dice no pues cómo se baja así le digo pues cómo quiere que me baje rápido le digo pues es lo más rápido que pueda ser sé cómo dice a ver y se sube el güey pero ya estaba grande güey no más grande que yo así no y de repente arranca papá y nada más para enseñarme de cómo le debía de hacer y de repente da ese y le digo ah no así de rápido yo también oye Abel Salazar fue figura 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 pero también era director director productor escritor pero luego nos llevamos muy bien o sea tenías que agarrar el humor negro que se me facilita entonces la llevamos muy muy bien no pero era de que ya nada más la oías cómo empezaba a regañar a las asistentes y yo le decía oiga negro ya bájele y decían ah vea viejas pendejas y todas no lo hubieran demandado si estuvieran en esa época todo lo que les decía pero era era un hombre muy 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 culto un buen charlista igual ahí con con luis alcoriza también con garcía de león me dijo oiga flaco pues sabía que yo tomaba le voy a pedir de favor que esté pues no ahora sí que no andes sacando a luis porque él tiene problemas de la bebida no yo ni lo conocía y este llegamos a firmar en un panteón que te conté la anécdota y entonces yo agarraba y le llevaba a la sorda nos empezamos a ser amigos y era también un gran charlista y entonces le preparo unas cubas pero la mitad de vacadillo otra mitad de encargada y hoy me sentaba al lado de él en la silla y ponía yo el vaso como si fuera mío y ya me paraba y me iba y al rato ya a las 6 de la tarde ya andaba dirigiendo muy loco y decían como no me tocaron de anécdotas de alcohol con luis aguilar también luis aguilar el rayo giro luis aguilar ese güey estábamos en la sierra de oaxaca estábamos firmando la rielera y entonces hay una hay una la vía del tren hay una que le llaman la cueva de los chinos que ahí estaban ahí vivían los chinos que estaban haciendo la vía y entonces les explotó la dinamita y se murieron todos los chinos y ya se quedaron ahí con pero entonces una caverna así muy loca y este y también este el director no decía por favor no le vayan a dar y no ser ya sabes andábamos hasta el gorro este no le vayan a dar de tomar a Luisito y a las maquillistas y a todo porque ya yo cuando llegué a la filmación él tenía como tres días más de filmación y entonces ya las maquillistas ya las habían caído de que le llevaban en el maquillaje le llevaban con una botella mezcal y este y entonces a las maquillistas Raúl Fernández el como se llama el suegro de Rosa Gloria Chagoyano este y entonces por favor y salimos en un tren porque ellos están muy bien parados ahí en Oaxaca y entonces le prestaron trenes y vías y todo y ahí vamos ahí en el en el pinche y de repente eran que las ocho de la mañana ¿no? ya llegamos a la cueva de los chinos eran como las once y ya daba pedo y entonces don Raúl que era puta que se enojaba de todo quien le dio que la chano yo que siempre siempre era sobre mis huevos y Rolando su hijo el esposo de Rosa Gloria y pues no cantaba más las rancheras Carlos y este y entonces iba sobre nosotros no pues si nosotros estamos bien y de repente que a ratito decía voy a voy al baño allí entonces subía de la cueva subía y se iba a las matas ¿no? y un día tan viejo yo dije ¿no? y lo empecé a seguir y de pronto llego y lo veo que se acuesta se tira en el suelo boca arriba y agacha la cabeza porque yo lo estaba escondido y se para y se regresa y voy donde estoy y tenía una botella de mezcal enterrada y un popote y entonces agarramos luego ya te digo a las 2 de la tarde ya estaba ya lo podía grabar no y además además el mezcal de allá digo no es como ahora que hay 200 marcas ¿no? que era el gusano de oro que que uno que la pechuga de ángel que era el que era como más refinada de todo y el minero que era terminaba llorando terminabas asesinando algo o terminabas atropellado no había de otra y entonces este tomaba del minero y pues te digo ya con tres shots ya ya estabas y luego con popote no 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 era era genial esa temporada oye flaco cuando cuando viene la época de las de las ficheras te imaginaste que iba a ser un impacto de ese de ese tamaño no no ni idea fue una cosa increíble bueno a la fecha sigue recordando sí pues sí ahora ya les dicen de culto ¿no? sí como las del santo como las del santo las del santo que decían era una porquería y todo pero llenaba los cines y todo y ahora en Francia en el en la escuela de cine está como como película surrealista este el santo sí 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 cómo te imaginas a las 12 de la noche todo oscuro y un güey enmascarado con capa en un mg convertible sí 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 tan locos surrealista también pasó fíjate que como yo estaba inmerso en el teatro y me preocupaba el cine ahora sí que a mí me cayó de porque me vieron en el blanquita y me dieron un papelín ahí no me acuerdo ni en qué película con una buena escena y luego ya me empezaron a llamar a llamar a llamar y me aventé 20 años sí pero además era prácticamente se repetían dos exactamente el repertorio obviamente nos odiaban los otros igual que ahora que dices los mismos galanes y dices pues sí güey así es esto sí 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 no pero por ejemplo a ver te digo nombres de personajes y seguro seguro te van a llegar este recuerdos y anécdotas y demás por ejemplo de Sasha Sasha fue un personaje sí y además guapísima con ella hice como tres películas y una que ya te conté ¿no? de que nos estábamos bañando y así de repente dije pues dile a este no me digas a mí yo estoy trabajando sí era pues es que de veras era era el desmadre organizado porque todos andamos hasta el gorro todos el director era mi suegro y entonces pues no armaba bronca ¿no? y luego el productor también en paz descanse pues también tenía sus problemas ¿de la bebida? no no de otras cosas ah de otras cosas entonces pues nadie la hacía de todo ¿no? todo el mundo y a la una ya sabes a la una eran los africanos y el yo no me acuerdo cómo se llamaba el camarógrafo era el que se encargaba de hacer en una yota ajá que echaba vodka ron ron poppe y luego con con este bueno de toronja ajá con de squirt ajá porque porque al se le dice miss no debes de saber eso no el is no vamos a darnos un miss no porque si oye y entonces empezaban el open is va el open no con el caballo de repente decía si no hay camper no hay actor porque él pedía camper aparte y al rato ya estaba ahí con toda la bola pues nos juntamos en un camper y estaba toda la bola el inclan charly valentino el choforo este y obviamente y además todos de de una larguísima trayectoria puta o sea pero pero no no solamente no solamente en 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 películas no en teatro en televisión fíjate que por ejemplo sayas inclan y choforo eran primos y ellos nacieron en la carpa en la carpa tallita que era este el tío del choforo bueno tío de los tres creo y entonces o sea mientras trabajaban los güeyes estaban ahí en una pinche caja de cartón me han platicado dormidos desde niños o sea que mamaron las carpas gruesas desde niños sí y luego en clan platicaba no es que luego nos metimos mi primo y yo el choforo y él a vender trajes Roberts no pues duramos una semana y siguieron con esto con esto y en clan descollo si descollo muy bien y también y también ha sido una carrera larga y ahí sigue trabajando y ahí como viejito pero un saludo es que estoy viendo el maleficio y ese papel que está haciendo me lo ofrecieron a mí pero entonces yo tenía una serie y entonces preferí la serie y entonces cómo te venden los personajes güey a mí ya me pasó que me dijeron no tú eres la conciencia de Pablo light que pobrecito está entambado sí tú vas a ser la conciencia de él y el el que lo guía y todo empecé cinco capítulos güey y al rato era nada más decirle a Alexa y a la sí patrón sí patrón y así me la llevé güey trabajé en toda la novela pero pero cómo me la vendieron de nuevo llegó la época decembrina y eso significa reuniones en casa recibir visitas y por supuesto necesitamos que nuestro hogar produzca impecable por dentro y por fuera por eso te voy a compartir una sugerencia para que la limpieza de la casa sea divertida fácil y rápida utiliza una hidrolavadora Karcher yo ya tengo la mía y la verdad estoy fascinado con su poder de limpieza la puedes utilizar para la fachada de la casa los pisos de tu terraza los muebles del jardín el auto absolutamente todo quedará impecable así que lúcete con Karcher encuentra la Karcher de tus sueños en karchershop punto com punto eb así me estaban vendiendo este papel del maleficio y entonces al final tú y ya sabes para no es por ya y este y ahora la veo y es igual güey de sí señor que le sirvo al señor y la señora dije puta de la que me libré oye hablando de novelas también hiciste bueno has hecho una gran cantidad de novelas yo me acuerdo mucho de una novela con Jackie Bracamonte si pues eras mi fan las tontas no van al cielo las tontas no van al cielo exactamente fíjate que eso fue horrible horrible porque me hablaron para ser castig yo había un día hecho hecho un favor a Rocio Campo de ir al panteón porque en la novela no sé ni qué novela era se moría un artista y entonces le pidió de favor a muchos compañeros artistas que iban al al velor y al entierro que hicieron un palomazo pues sí y entonces sí pero nada más era de pasar güey y tiraron una flor y esto y le dije ahí me debe una ¿no? todavía le hablaba de ustedes y me habla para ser el tío meño entonces es un homosexual y entonces empiezo y voy a hacer pruebas y no bájale tantito y súbele ya sabes bueno no sabes cómo es esto de los casi y entonces pues pasa Colbach y todo total al final me dicen te quedas y empezamos tal día y ese día yo me tenía que ir a Los Ángeles ya con contrato firmado diez días y entonces dije no y era un papel muy importante y entonces no Rosy me decía no es que empezamos en Acapulco y yo pues así como Robert De Niro y Al Pacino que no se veían ni le tomaban no así le hacemos y luego me pones ahí en una enramada y me dijo no 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 pues dije bueno porque el otro güey de Los Ángeles también le hablé y le dije oiga mi chance me dijo pues sí pero me tienes que pagar 25 mil dólares de la publicidad total ya agarro y me fui con toda la tristeza del mundo y regreso suena el teléfono que Rosy diciéndome tienes suerte no se había arreglado de dinero con Valentino Lanús ajá que era el galán sí y entonces este retrasaron toda la exactamente todavía tuve tres días más para ir a y regresar no ya estando ya estando en México me dicen empezamos en tres días ah sí ya vas tú y entonces fue cuando conocí a Camil que pues me dejó pendejo güey ¿por qué? porque me dice este oye te invito a mi casa Acapulco pero nos acabamos de conocer güey yo ni sabía quién era y ah pues sí sí como no me dice van a pasar una camioneta una camioneta va a pasar por tus este tus maletas porque el helicóptero lleva mucho peso y yo dije este el helicóptero que dónde lo vamos a tomar ahí en Televisa ahí llega que nos lleva a Toluca yo dije este pinche no que de repente que si llega la pinche camioneta con barros y la chingada y agarra mis maletas y este y me llevan a Televisa como invito güey nunca me había subido un helicóptero ¿quién iba en el helicóptero? iba Jackie este Rocio Campo Camil y yo y este y órale a Toluca y llegamos y entonces con una alfombra roja es neto y toda la tripulación formada así no güey yo ya me sé qué pasó cabrón nos subimos al avión y guaraguara y llegamos ya estaban ahí en el aeropuerto camionetas negras no no viví como un día como millonario cabrón y entonces nos llevan a la casa de Camil del papá ¿no? y llegamos ya en la noche y entonces salieron dos chefs aparte de los meseros de que 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 deseamos cenar y no güey yo estaba pues como indito güey y yo oiga y sabe hacer pan francés y de pronto ya pues ya cenamos y todo y entonces me dice Camil que te llevan tus maletes te vas a quedar en el en la recámara de mi hermano y ellos al otro día tenían llamada a las 7 de la mañana y yo a las 10 ¿cómo estará la casa güey? que de repente me levanto me baño abro y digo ¿para dónde? y había para acá para allá y decía yo bueno pues por el olor me va a llevar al y que me voy y pues me perdí cabrón y de repente chin me llegan dos guaruras ¿qué a dónde güey? pues ni me conocían ni nada le digo ¿dónde? ¿de qué? voy al comedor si pero quién lo invitó el señor Camil cabrón tú como una chingada así güey y hasta que le dijeron si cabrón si es el flaco y va y me pasaron al comedor y yo de repente decía ¿para qué tanto cabrón? si está cabrón no no pero grueso grueso una casa de no te imaginas pero entonces fueron se quedaron en casa de de Jaime para grabar para seguir trabajando sí unos días nos quedamos como cuatro días ahí nos quedamos en casa y las otras personas en en el hotel pues yo creo que le caí bien al güey porque me invitó no tenía por qué invitarme oye flaco de de lo que es teatro que a ti te encanta el teatro a lo que es el cine a lo que es la televisión ¿qué es lo que más te te late? mira lo que más me gusta pero que ya no hago es el teatro porque uno ya es es bien difícil entrar a producciones exitosas mira que me hablaron para billy elliot el go bueno me habló para lagunilla y luego me dice pinche mamá ya te pusiste tus moños y le digo no pues es que no güey ya me da flojera primero pagan mal el go no paga bien pero es de los dos pagan mal estás ensayando dos meses sí ya lo mejor y estás con el jesús en la boca diciendo dios mío que dure quince días ¿no? porque estrenase ay sí lleno todo de invitados pero luego a la hora de la hora güey que sales y ves tres güeyes y dices querido público y dice el güey no llámame Juan no lloran los niños güey no ya por la sexta fila ya saltan cabrón entonces ya estás con una joda de los ensayos que son una joda sí y este para que luego estés quince días o de gira ahora sí que la más reciente gira que hice viva el Benito Castro paz descanse viven este no antes tenía yo años de no salir de gira y antes ibas y sí hacía yo muchas giras y salías y te ibas a dos radiodifusoras y si había una televisión de casualidad ibas ¿no? pero ahora no inventes con las redes sociales era de que de bajar del avión y no ahorita te llevan tus maletes al hotel vamos a a tal canal y ya sabes los influencers el radio la china no yo ya los diez días andaba así y nos empezó a ir mal y de volada le dije a Gabriel Varela compadre ¿para qué estás perdiendo dinero? yo ya lo que quería regresarme no ya me quedé regresar pero me daba pena decir nos vemos además yo encabezaba y todo iba a César Bono y patina patina navidad hicimos una en Reynosa donde creo es ella y entonces llegó la familia y fue del carajo güey o sea en un cine viejo grameado bueno ni siquiera veía una fila pero iban vendidos entonces no había bronca cantó hizo un pedacito de sketch y al otro día donde está patina navidad nos mandó al carajo no hombre se quedó ya ya no ya no regresó güey y ya zaparichayó sí pues sí y qué hacen ahí pues agarramos iba Laura Flores y pues ahora tú cantas y ahora tú haces ahí ensayando en la camioneta no 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 está cañón y luego viene viene el ese impacto de la televisión flaco que está cañón platícanos cosas de vecinos puta es es que es de veras es un recreo ahí bueno tú ya estuviste ahí sí 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 y ya sabes cómo nos llevamos todos pues ya tenemos 18 años 18 años desde el principio fue Elías Solorio el productor era era el segundo Eugenio Derbez empezó con Eugenio sí Eugenio ajá a mí el casting me lo hizo Eugenio ajá y le llevé el traje del Jorge me dijo perfecto ese se queda y este pues sí pues han pasado cosas terribles terribles claro sí por ejemplo la muerte de Polito nos dolió más a mí que yo tenía años de conocerlo y me llevaba muy fuerte con él una persona muy decente con mis suegros se llevaban muy duro pero aguantaba para el este el Polito y luego ahora con se han muerto varios que han ido pues obviamente Polito y luego este Benito Benito sí sí pero este pero pues es diario en España que está jode jode y yo yo no sé cómo nos aguante el día sé porque ahora que fui a hacer el proyecto con Reynaldo López todo yo llegué ya ¿qué pasó? cabrón y todo el mundo silencio porque fui a suplir a Benito porque me habían dicho yo estaba en Yautepec y me dijeron se cayó me habló este Reynaldo López y me dijo oye se cayó de las escaleras Benito no va a poder venir yo tengo que hacer este programa en dos días ven y le dije pues estoy en Yautepec te llego mañana no me dijo es que ya nada más tengo dos días bueno pues ahí te llevo como a las cinco de la tarde y ya llegué y ya sabes el drama de 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 María Elena Saldaña que estuvo muy relacionada con Benito con lo del papiringo y este y entonces fue así como que dices que diferente es a vecinos güey que ya nos conocemos de pe a pe claro claro primero son producciones distintas y luego en estas son 18 años si no no y ya todos sabemos de que pie coger exacto todo todo pero César por ejemplo César batallando con la salud si hombre pobrecita y es tu que es tuyo compadre y ex cuñado era tu era tu cuñado si era tu cuñado y fíjate las tres hermanas una se casó con este con Cuitláhuac Ramírez este no Ramírez cabrón Rodríguez César era fiesta de cada uno si hubieran habido otras tres a lo mejor alcanzaba yo porque soy del 22 a lo mejor ya no solo con aunque la yoyita se hubiera molestado no es hacíamos unas fiestas muy locas allí con con los tres los dos cuñados y las porque ya conoce a Jackie se juntan las hermanas y es Jackie la señora del flaco mi ángel pero no yo que tengo este como stinitus déjenme decirles así muy rápido porque ahorita ahorita regresamos a lo de vecinos pero cuando el el flaco el flaco y Jackie son parte de un grupo este que nos juntamos todos los viernes todos los viernes jugamos este si pierdes mucho pierdes 500 pesos si ganas mucho ganas 500 pesos pero bueno nos juntamos para divertirnos y demás y vamos brincando de casa en casa somos varias parejas que jugamos y entonces ellos se integraron a esa a ese grupo en un crucero en un crucero en donde nos ahora sí que coincidimos pero yo a lo que iba y con eso que dices del oído había dos regiomontanas ay que les gustaba en el casino que les gustaba y en el crucero ponerse pero se le ponían se le ponían aquí al flaco pero había una que muy simpática muy simpática pero como jodía carajo vele vele más espérate que una chingada que ahorita vele órale que te vayas para allá chingada madre no me estés jodiendo le decía yo así le valía gorro güey seguía ahí y luego todavía siguieron escribiendo y hasta leyendo oías los gritos cabrón muy simpática pero muy simpática sí pero aguantaba vara güey son de las de las personas que me caen bien pero fue muy divertido ese viaje fue muy divertido la verdad y además chistoso porque tú ni siquiera arrancaste el viaje normal no es que hay hay un narco o había que se llama Manuel Ibáñez entonces tiro que de viaje que iba yo a Estados Unidos al cuartito güey yo no hablo ni madre de inglés y de repente ya es no speak English Spanish y la chingada y de ahí luego me pasan al cuarto y tenía yo que tener el lugar a Puerto Rico creo ¿no? no era Orlando creo en algún lado Miami creo y este y entonces para adentro y la chingada y yo en Spanish no hablo no hablo inglés porque me detienes y un cubano güey que le veías que era cubano el güey pero hablando en inglés y si hacía pendejo que no me entendía y ahí fue mi error que elige para que te has pendejo si eres cubano cabrón adentro del cuarto con todo y familia cabrón no gale y me decía y me decía un güey medio en su español me decía estoy esperando una llamada depende de eso y tus caras estaban yendo yo no y yo no yo le decía oye estoy perdiendo el vuelo y la voy a hacer de pedo y pues les valía madre hasta que no estuvieron ahí como dos horas ya según esto había salido el avión cabrón y en el avión que veníamos que llegamos a ir que me detuvieron venían como ocho mexicanos ¿no? y este me di cuenta porque llevaban tortas y este y de repente puta ya salimos a la sala y pues le dije pues ahora ¿qué hacemos? y vemos a los pinches mexicanos que iban a ir en el ¿qué pasó? se descompuso el avión entonces la aerolínea les va a pagar el hotel y al otro día los viajan a Aruba y ahí ahí fue cuando iba yo subiendo tú ibas bajando sí, sí, sí Antonio y fue en Aruba fue en Aruba llegamos fue en el 2000 ¿no? sí sí, claro ya llevamos ¿qué? 23 años sí, plaquito bueno, yo te conozco desde mucho antes sí, no, yo también pues a ver hay un niño ¿cuántos años llevas tú? en estos 54 fíjate, yo 45 sí, no yo empecé o sea que si nos sumamos ya casi son 100 no, no, no ya un lustro no, lo que pasa lo que pasa es pues yo te empecé a ver por la televisión pero yo ve todo ese tiempo hacía yo teatro universitario ¿no? que por cierto Ludwig Vergules trabajé con los directores más picudos que había en ese momento porque te lo juro que tuve suerte pero yo en mi vida pensé ser actor ¿no? había ido dos veces a ver este teatro una huevo de la secundaria la verdad sospechosa y con los 20 a los actores luego luego yo la pagué no güey luego yo la pagué una mamá que se llamaba el almanaque de Juárez y así güey ¿no? nos aventaban no, nos aventaban madre media pues era la bola de puros de secundarios hijos de y entonces en uno estaba el teatro Arcos Caracol que lo desaparecieron un teatro universitario bien bonito como de 200 butacas y ahí ponían teatro universitario y yo me ligaba una tras otra una tras otra con diferentes directores y un día me toca Ludwig Margules para los que conozcan de teatro era un gran gran director pero era un nazi un nazi pero te traía güey ensayando y este estudio me de mesa y no, no, no no, no y yo que venía de con Julio Castillo que que agarrar y quemando mota metiéndole a los ácidos y la chingada con este güey puta madre y un día estaba yo recién casado por primera vez y este y puta madre vivía yo ahí en la calle de Herodoto ¿de cuál? Herodoto Herodoto el circuito interior a un ladito y este y pues no tenía yo carro güey y le digo a mí a mi mujer a Miranda le digo háblale ahí al teatro universitario y di que me acaban de sacar una muela y estoy con unos dolores y la chingada y habla y le contesta a Ludwig y le dijo me vale madre si no viene ahorita que no venga allá y hijo de la chingada y dije ¿y ahora qué hago güey? y agarré un algodón y le puse pintura vegetal roja y de ahí Herodoto hasta venía a Chapultepec corriendo cabrón porque pues no tenía yo coche que nunca ni iba para allá corriendo y yo y yo no me puse y habla para chino este digo es que y estaba en la calle esperando me cago yo yo no me jodas la madre y me dijo a mí no me espanta la sangre y escupía yo en la calle y salían los madrazos rojos y por toda el mijo vete a tu casa puta luego se lo conté muchos años después y me dijo yo no te creía era 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 con el maestro gurrola también que era puro teatro universitario ahí en el Arcos Caracol y él siempre llevaba su botella de coñac y estábamos haciendo una obra que se llamaba él de Cummins y entonces este él estaba todo el tiempo en escena y nosotros era un escritor la historia de un escritor con él y ella ¿no? y entonces en sus locuras salíamos nosotros hacíamos sketchitos de romanos y luego yo presentador del circo y entonces pues estábamos bien jodidos no te pagaban creo que 80 pesos a la semana acá y entonces y él con su botella de coñac y ya entró con salvador garcini y un día no sé qué pasó güey que llegó antes y me agarra con la pico de botella güey y luego y luego se me bajó la presión con Julio que hice el cementerio de automóviles pero eso lo hicimos en el videorrutia que fue mi primera obra este que no sabes lo que nos costó Félida Medina era una escenógrafa o es una escenógrafa que este que era muy cambiador con una brillantez y entonces era el cementerio de automóviles y se fue a comprar de veras partes de coches pero enteras claro para subirlos a la videorrutia era en el primer piso güey y estaba una entrada estaban unas puertotas porque mentían la escenografía pero imagínate puta con poleas y todo subiendo esto y fue el primer la primera vez que yo trabajé en teatro ya teatro no era estudiantil estábamos en Bellas Artes la sala la sala de Villaurrutia es la que tiene la escuela no sé si todavía sigue ahí y este y yo a mí no me hablaron yo iba en segundo año y era ellos Luis Torner Julio Castillo Adrián Ramos todos ellos eran una bolita igual que en todos lados pasó y entonces ya tenía todo el reparto estaba un amigo mío Homero Maturano que estudia conmigo y a él si le hablaron y yo todos los días iba a ver ensayar y de pronto Juan Ibáñez va a poner el marqués de Sade y necesitaba extras o comparsas y se le fueron casi la mitad del reparto porque ahí apagaban güey y se le ve y entonces yo sentado ahí y me dijo a ver tú súbete ¿qué? súbete y así me subí al teatro de estarlos viendo ensayar y yo ya me sabía ¿todas? los movimientos y todo y era mudo güey o sea no había pero me sabía todos los movimientos porque estaban los coches encimados y una cosa maravillosa y este y luego hice los insectos con Ofelia Medina que ya era Ofelia Medina y toda la macolla de de marihuanotes porque yo la marihuana si la probé pero no no me asentaba ¿no? pero el alcohol el hermano de Julio y ellos fíjate compramos una pacha de de don Pedro de presidente y un frasco de jarabe para la tos y entonces era como chaser pues no salíamos güey rebotando pero nunca nunca equivocados nunca equivocados oye ¿en la carpa también o no? la carpa a México era que no era carpa no nada más se llamaba carpa no porque luego todo el mundo me dice eres carpero era como un teatro era un teatro que le pusieron carpa a México de Salvador Varela y enfrente o sea estaba la entrada y atrás detrás los camerinos enfrente estaba un este un restaurante de mariscos donde iban todos los judiciales y federales y la chingada ahí con mi sangrita era el dueño ¿no? y nunca supe cómo se llamaba mi sangre mi hemoglobina y la chingada y entonces pasabas y hacías el sketch y te cruzabas de volada porque imagínate cómo corría ahí la coca y el alcohol y la chingada y ya salía el traspunte y tres minutos para que entre espérame aguántame y la chingada y te regresabas hacías otra vez la segunda función y otra vez ahí no 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 era y además estaban las vedettes de moda ahí estaban sí ahí en la carpa ¿no? pero también se cruzaban no 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 que un día César Bono se la sacó de había unos travestis que abrían el primer acto y el segundo acto lo hacíamos nosotros y estaban de veras Toño que jurabas te casabas con cualquiera güey pero todavía no estaba la onda como ahora güey no que ya ves un travesti pero en ese tiempo y operados y la chingada y este y entonces terminamos las funciones y seguíamos con la botella en los camerinos ¿no? y entonces alguno de los tres era el choforo Bono y yo y un tramoya y se quedaban los travestis ahí y un día y un día estamos jugando cartas y dice carajo dice el bono dice chinga tomando bacardí güey nosotros aquí jugando todo el dinero champaña y putas pero eran bellísimos había un güey que iba hasta iban los comandantes por él güey pero precioso güey como cabellera este natural y con un cuerpazo güey imitaba esta la que como se llama de acaríciame no pinche no yo 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 bueno una que estaba buenísima y este güey estaba buenísimo y iban por él güey le regalaban rolex y tenía una cosa no y te lo digo porque estaba estaba grueso el ambiente ahí porque este este cerraba cerraba el el espectáculo de los travestis que uno si los veías machines pero este era una una dama güey y además se sabía bellísima y entonces este conchita alonso güey ah claro maría conchita claro esa maría conchita y entonces subía un güey del público y lo empezaba a cachondear y lo besaba y el güey y al último se bajaba el güey este y le veías tamaña con ya sabes toda la carpa güey no no lo traían se tenían que salir los güeyes que estaban arriba primero muy chingones acá unos besos y cuando le veían el animal ese salían corriendo güey no 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 era un desmayo güey oye flaco tú tuviste relación con el negro durazo sí sí pues era éramos cepillín cepillín paz descanse le decía dame un paseo le salgo y le digo en el blanquita sé lo que le digo que eres payaso pasado güey dame cepillín este el trovador solitario el trovador solitario ahorita me acuerdo como se llama que era su compadre este pompín y yo pompín 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 que un día entró a los camerinos me voy a salir tantito y estábamos todos en el desmadre y entra la esposa de pompín no la tarabilla la primera es la mamá de sus hijos y entre él empieza a decir güey hasta bueno hasta lo que no güey y delante de todos a gritos y pompín así y el desobligado pero con puras majaderías y lo último que fue la señora que dijo pero todos callados sale la señora y dice además ni coges y todo así se volvea pompín y dice sí ya no cojo ya no cojo mira el pompín era extraordinario si no con el negro no ya sabía si era 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 horrible era buena onda porque te divertías pero estabas en el teatro a mí me pasó en el teatro principal como dos tres veces antes de terminar el primer acto veías entrar güeyes de negro y decía ya vale ya llegó no entraban y te decían vámonos no pues déjame terminar falta el segundo acto no dice el general que él habla con y lo que ha hecho y me dijeron que tú no traemos a la esposa y me dijeron que yo le dije yo le caía bien porque ya había cantidad de mujeres pero yo ya le hecha le echaba el ojo al negro porque porque al principio decía la que quieras güey no órale y te apendejabas y ya cuando andaba hasta la madre entonces que le ves a mi vieja como el indio fernández a mí el indio fernández si te conté que me sacó con una pistola de uno no estaba yo en la arquitectura y nos fundamos un bonche en ochoa que estaba en insurgentes era mariscos y carne y éramos una bola de como 7 para 8 cabrón y entonces íbamos a tomar y la gente de repente veo entrar al indio fernández güey con sus harapas de saltillo de charro güey con el sombrerote la fusca y afuera no se me olvidó un pinche cilindrero y de repente dije no estoy en la película y les dije a todos no me vale madre yo voy a saludarlo güey porque era impresionante el güey no y se sienta y llevo yo hay de pendejo güey y le digo señor fernández no sabe usted como 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 lo admiro y la chingada yo creo que le cae bien y de repente me dijo siéntate porque hablaba lo doblaba narciso busquet y me siento y me invito a una copa iba con una señora no y de repente pues ya llegó pedo y todo y de repente me dice que le ves a mi vieja tú no no señor no no te hagas pendejo y carlos que le ves a mi vieja y me saca la y yo no señor es que no cabrón y me sacó del restaurante y el pin cilindrero pero me humilló me sacó a la calle el güey pero luego pasaron el tiempo y dije la venganza es dulce y estamos haciendo una película que dirigía y se la vega imagina indicar y entonces éste estaba andrés garcía no nos borró le estaban puro cuarto bat cabrón y de repente estaba yo en un camerino en un camper y llegó ya estaba el pinche indio pero ya todo jodido del atlante y trae una mochila del atlante y ahí se chingaban los bolillos de no del restaurante de los churubusco se chingaban los bolillos y trae una no me acuerdo qué marca pero de ron y entonces cómo está el señor ronanz y la chingada y ya estaba medio pero y se le acabó y le digo a no pérenme no permítame permítame usted porque yo lo voy a invitar gracias y voy y le digo desde estaba estaba no me acuerdo por dónde hay en santa rosa enfrente estaba estaba haciendo un palenque un palenque clandestino y él iba a ser el juez y la china y enfrente está una binatería leo cuál es el más corriente el que sea alcohol cabrón y la guarras lo que sea y medio uno que se va a cabeza negra güey pues creo que me costó 10 pesos el litro acá y llego le digo pero la bolsita de estraza y yo lo permítame decir un puntazo así su coca cola y de repente güey tendría parte del pedo la madres era agua rasca y así así no me salí como pedo con la botella porque yo no dejo pruebas señor fernández el indio se siente mal y dije ándele cabrón con el madras me vengué se desmayó güey imagínate qué madre qué le diste blanco no pues te digo se llama cabeza negra güey un güey así con afro no güey el güey le dio el patatuzca oye y decía de durazo que tienes que estar con mucho cuidado de a no si por ejemplo te digo yo nunca nunca me metí con vamos con ninguna mujer yo llegaba a cotorrear y había coca por todos lados pero no fueras a agarrar para llevarte porque yo lo vi descontar a 23 güey que se querían pasar así comandantes había un güey que con los cerillos la central si hacía pendejo como que prendía un cigarro y luego así así y se la echaba en la caja lo vio el negro de un lado de un extremo al otro chin 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 pues ya damos unos puntazgo en la nariz que te la floreaba cabrón y sáquenme este güey oye lo que sí lo que me queda hay momentos de tu vida en donde hay que si el las fiestas del negro durazo pero las fiestas que hacían en el teatro y también las de jose jose no ya me platicaste de jose jose de de cuando que no lo puedes a las cinco de la mañana que buen hambre tiene una chinga tú si no íbamos a la posta y ahí trabajaba la que fue su mujer quique herrera calle quique herrera calle estaba trabajando con nosotros con héctor suárez y conmigo y de ahí sector y yo andamos uña y carne y entonces nos invitaba a la posta y él ya llegaba jose jose y de ahí lo empezamos a tratar y luego ya era de pues estaba chavo muy chavo sí empezando no ya ya era ya era famoso y era famoso sí 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 que con la que era también una persona fenomenal y este güey muy simpático no querido hermano y contaba cuentos larguísima así a pinche pepe ya ya termina el chiste no nos daba chance de meter morcillas en lo que se tardaba en contar el güey no un estupendo un lástima que si no supo pararlo flaco cuando si tú dijeras tú que eres este pues un conocedor de de teatro de cine de televisión si tú dijeras este es mi personaje favorito y por otro lado este es mi actor o actriz favorita quiénes serían de ahorita no en general este mira hay una película que se llama perfume de mujer con este al pachino que hace un ciego un comandante ciego si no lo has visto vela se ganó el padre no no pero esta es más ligerita wey estos son y entonces no te miento lo he visto como 30 veces y te encanta la veo y la veo y la veo y yo digo un día voy a ser un ciego como el web porque lo ves ciego way sería todo mundo ya sabes de o los que hacen así no este güey le ves yo no sé si le pusieron como lentes para que se le viera opaca la la mirada pero no está súper güey y este de actrices meryl streep ah bueno meryl streep y de aquí ninguno no de aquí hay varios de ser lutarco asa a lutarco asa y de mujeres y ahora sí me agarraste en curva de mujeres la cerradilla este bien no digo hay mucho más no pero 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 son gustos que me gustan sí son gustos porque por ejemplo este si yo te digo dime una serie o una telenovela pues seguramente tú vas a pensar en una él en una yo en una es difícil no y también depende que es lo que te gusta aquí a ti que más te gusta a las peleas de películas o de series de películas y de acción películas de acción sí sí de serie general me gustan las que veo hay otras que nada más veo dos capítulos y las dejas si no no ya no me estoy durmiendo no 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 este lo que pasa que luego no me acuerdo cuáles vi ajá no me dice mujer apúntala de aquí voy a andar diciendo oye ver que tienes que ver esa la del padrino sí sí de veras de cómo se cómo se grabó no cómo se graba cómo se filmó está buenísimo eso no 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 de cómo le ponían a marlon brando a un güey de espaldas o sea la cámara acá marlon aquí y un güey acá parado y todas las líneas apuntadas aquí en en el pecho del güey es porque no se aprendía los diálogos entonces lo traían ese ese es un muy buen tema y eso es algo que es de admirarse de todos ustedes o sea se aprenden unos diálogos larguísimos y pero pero fíjate yo no yo no me aprendo ni tres no bueno tres líneas bueno yo te una cosa este yo desde que deje de hacer teatro yo tiene una memoria auditiva porque me leía me leía la asistente de dirección en el cine pues yo ni estudiaba güey me leía la escena y ya me la aprendía de oírla y así y ahora ahora que hice la serie y siempre hay una pinche palabra una que la tengo que empezar a ligar con algo si taxidermista entonces taxi dormiste así tengo que andar luego la cago no ahora ahora en esta en esta serie será memoria pero había apuntador y entonces había algunos lo que pasa que en esta serie me dieron un papel de que de hecho no es muy grande pero la bronca es que eugenio y los directores dijeron ya tenemos este güey y es comedia hay que aprovecharlo y entonces como es en un set de tele de cine entonces y yo hago un ancianillo este que la anda cagando en todos lados se inventan las escenas y aquí voy y entonces quedó muy simpática carajo no y este por eso de que el maleficio y eso cuando sale en abril primero dios en vicks sí 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 vamos lo que leías porque bueno lo que le alcancé a leer en español güey porque ahí sí me tuve que poner a estudiar luego me decía eugenio de vez me decía lo que eres apuntador obviamente la memoria cabrón pero tú dices no te aprendes tres palabras güey visto los nombres de todos los no flaco pero es que es diferente no no es diferente no 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 o sea de tirar rollo pero cuando tiene que ser algo así tal cual este no es verdad ángel de amor en esta parte de orilla y no te puedes cambiar a otra cosa tiene que ser así cuando te dicen ah pues hay más o menos así este oye di este que el américa juega contra no sé qué no tienes bronca no tienes bronca porque no tienes que guiarte exactamente en un texto no pero cuando se trata de un texto yo no puedo no no pues afortunadamente ahora aquí hay pronto y el pronto te ayuda como te lo pones junto a la cámara y si alcanza a ver sí porque tiene su chiste pero si es como el apuntador no bueno pero por ejemplo en noticias en noticieros todos con prompter si todo pero menos deportes pero ves 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 por ejemplo a galilea lo hacen de maravilla no no te das cuenta que están leyendo aparte de todo lo que improvisan y enseguida te das cuenta cuando estás yo no queridos amigos bienvenidos a la décima entrega un día estaba los premios de novelas y entonces para entregar el premio del actor de reparto quién sabe el pendejo que escribió se quiso lucir wey y yo lo leí pero no le entendí qué es lo que quería decir y papá me la mente corrido dije chingas una vez para que salga rápido y al final dije que dije a nivel nacional porque era una mamá de este güey el soporte del actor y nada más que si me lo aventé rapidito pero fíjate que es chistoso porque el problema cuando cuando es el pronto el problema es que hay textos que efectivamente no le estás agarrando bien el hilo o sea no sabes exactamente a dónde vas no y lo que probable es que es lo más probable y cuando son menciones por ejemplo y estás tirándote un rollo de una mención pues obviamente el que el que paga el que se anuncia no quiere que sea perfecto claro claro sí no 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 pero yo yo sí la verdad a mí sí me sorprende y la verdad yo los admiro porque si está muy cañón de repente yo personalmente me he cerrado y cuando me tengo que aprender las cosas a huevo te las aprendes sí ya sabes y estoy soñando con ellas güey y luego al rato cuál es la palabra siempre hay una palabra pero una palabra ni creas que es difícil no pero que se te complica si ya te cuentas no sé seguidillas no tengo que decir a las seguidillas y la pinche palabra seguidillas me lo digo una vez bien y luego la otra en blanco cabrón no 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 me extraña de que ahora en este como se llama en en esta serie había un chorizo td que lo pasaba cómo será que ahorita todavía me lo sé que eso es lo que pasa el teatro también ya me da culo de repente bueno héctor suárez la última obra que hizo la hizo con apuntado no manejaba muy bien el apuntado pero ya no ya la edad no es nada fácil bueno a cualquiera no la edad no porque el lópez tarso no y lópez tarso se aventaban dos obras y diferentes no no estaba muy grueso muy grueso y hasta los noventa y tantos y yo imagínate y dicen que se murió por una negligencia médica si no nos hubiera en serio guau llegado al era su tirada llegar al 100 si yo 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 lo escuché varias veces y se voy por el 100 por el 100 sí sí se quedó ahí en pero qué maravilla porque trabajó hasta los noventa y nueve es nombre y vigente y no para más muy muy lúcido muy pero yo me acuerdo de haberlo visto dos años tres años antes de que falleciera y o sea te ubica perfecto este es un señor que estaba a tope al 100 bueno cuando fue a vecinos entonces de repente llegó en silla de ruedas y entonces entró y le digo qué pasó macho pero te estoy hablando de la primera película que hice la generala y era un de acción y entonces de juan ibáñez porque estaba yo bien jodido me daba llamados no hacía yo nada pero andaba yo vestido de federal y todo y entonces alguien chimalistak su asistente en un comal hacía este charalitos y yo hay como pendejos esperando no te le podía acercar a la doña way no maría félix estaba ya ahí la veías de lejos y de repente un día se fue a sentar ahí al parque ahí enfrente de la iglesia y me dijo venga como así unos charalitos y sacó el tequila porque le hacían el tequila especial a ella no a él a lópez estar yo pensé que te había invitado ni estaría hablando contigo no con darse pues hasta ti se la voz siente se ha tomado y empezamos a tomar y entonces ya todos los días que iba yo el güey llegaba a la hora de la comida y charales y tequila te estoy hablando de hace 40 y tantos años y ahora que fue a vecinos le voy en ha hecho te acuerdas que comíamos los charalitos y el pequilita o sea si se ha ubicado de hace 45 años cabrón y un güey que vestido de federal güey y lo veías así en y entraba escena güey era otro otro no un maestro cabrón maestro si son de esos personajes legendarios no 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 y además siempre supo llevar muy bien su carrera no que y también no hacía no hacía cualquier cosa ni hacía escándalos no 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 nunca nunca que tenía su novia que era la de cuervo o una de las tequilas así que le daban cajas cosecha especial para don ignacio lópez y abría la la este cómo se llama la cajuela y saca no era muy rico ese tiempo flaquito para terminar quiero que me digas por favor ya 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 no hemos hablado de muchos personajes cuando cobró no cuál es el personaje hombre o mujer el que tú dices este es el personaje con el que yo siempre quise trabajar y se me cumplió no no se me cumplió el personaje desde que entré a que yo leí una obra de bertol brecht que se llama bal 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 es un es un poeta alcohólico y entonces toda la vida soñé con hacerlo carlos pero cuando tenía yo la oportunidad de estar yo muy chavo ahorita sería exacto pero puta ahorita quien te va a ver bertol brecht no lo va a ver ni mi mamá ese ese es el en serio sí 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 a mí ese y todavía me recuerdo te encantó sí no 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 pues además como era pedote yo creo que me identifique mucho con bal oye franco ahorita que dijiste eso este tú tienes cuántos años de no probar alcohol veintitrés veintitrés bueno cumplo el 21 de diciembre veintitrés veintitrés en el dos mil güey increíble no increíble y y sigues con esa idea de un no 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 quiero decir solo por hoy ajá o no yo tengo tan mala memoria que se me olvida se me olvide yo sé que no tomo ya porque me di cuenta de lo feliz que puede ser sin nada sin ninguna sustancia ni nada entonces sería yo incapaz cada bueno ayer en la fiesta y si 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 no creas no creas cuando cuando empezaron que si los otros pensé en ti luego luego no me estaba yañez y también que tiene su problemita dijo le dijo a este bueno de ex gente le dijo no yo no yo no puedo no entonces a mí no me llegó nada de no 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 digo si no pero de repente te sirven de volteas te sirven si claro una vinito y dices ay pues un traguito y no ya valiste madre pero es pero es admirable o sea veintitrés años está cañón sí sí cuantos años llevas de casado voy a cumplir cuarenta cuarenta años 40 años y me la robé bien chavito de 21 años de 22 años si yo te quitaba la edad jajaja para que yo me viera más vieja no 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 es mi ángel güey es mi ángel la adoro y me dio unas hijas maravillosas maravillosas una familia padrísima flaquito muchas gracias no al contrario muchísimas gracias ya sabes es norte y te regala y te regala ya sabes para que mantenga tu bebida caliente 8 horas caliente 24 frías la voy a poner gracias flaquito gracias